Inventar 18BS3259 es un vehículo Ford Mustang modelo 2014 color rojo Presenta daño en la parte frontal y parte baja del lado izquierdo Posible daño en la suspensión delantera Costado izquierdo también dañado Igual posible daño en la suspensión trasera La fascia delantera rota Repuerzo de fascia, está doblado El cofre dañado del lado izquierdo Su motor aparentemente completo Cuenta con la batería, caja de posibles, la computadora El aceite de motor está sucio Pues vamos a ver la parte baja Radiador y condensador están dañados Están rotos Salpicadera dañada La suspensión delantera se alcanza a ver ligeramente chueca El rim tallado El parabrisas no está dañado Pasamos al interior Vestiduras de piel Es automático Cuenta con estéreo Costado agollado Paso a trazar la tallada Suspensión Trasera el rim está tallado También la llanta Varios rayones en la fascia trasera También en el costado derecho Las llantas del lado derecho están desgastadas Suspensión Toda la ley